¿Puedo? Sí, pasa Mira lo que te traje ¿Qué es? Es una foto autografiada especialmente para ti ¡Mermet! Muchas gracias Te lo digo en serio Qué bueno, parece que lo pasaron muy bien Te lo perdiste, Pinar Hubieras visto la cantidad de gente que había No lo podría creer Fue una locura, una locura Lo pasé muy bien Derín es fantástica ¿Y qué pasó? ¿Qué iba a pasar? Nada ¿Acaso te sientes atraído hacia Derín? Eso es ridículo, Pinar No entiendo por qué lo dices Solo la pasamos bien, eso es todo No sé Me hablas tanto de ella No entiendo por qué lo dices No entiende por qué loads Mira, así mente Para ser un punto Í poquito Gracias.